Información de última hora, contigo Carlos Tejeda, hasta Periférico, adelante. Anita, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos un accidente que por fortuna no deja a el operador de esta unidad recolectora de basura lesionado. Pero déjame te digo qué pasó. Esta unidad venía circulando sobre la avenida Río Becerra en la colonia Sacramento, perteneciente a la alcaldía Álvaro Obregón. Él venía con la conducción de esta unidad, se iba a incorporar hacia los carriles laterales de Periférico con dirección hacia el sur de la capital. Y unos metros antes de llegar justo al cruce se percata que el vehículo ya no tenía frenos. Intentó realizar una maniobra, sin embargo, pues terminó estrellándose contra la valla divisoria de los carriles centrales con laterales de Periférico. Y por supuesto generándole importantes daños a la misma y también a esta unidad recolectora de basura. Quedando atravesado en los bloques de carriles centrales de Periférico, ocupando dos de los tres que corresponden de esta importante vialidad. Ya se encuentran aquí elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana abanderando el sitio. Se ha solicitado el apoyo de una grúa MAC de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que venga y pueda retirar este vehículo de carga pesada. Mucha precaución para nuestros amigos autoholistas que procedentes de la zona de Chapultepec con dirección hacia San Jerónimo, Avenida Toluca, Rómulo Farri, Barranca del Muerto. Van a transitar por aquí debido a que, bueno, pues aquí se encuentra justamente este vehículo de carga. Solamente está habilitado un carril, el carril de extrema izquierda del bloque de carriles centrales de Periférico. Y hasta esta situación, por supuesto, ya empieza a generar importantes afectaciones vehiculares. Mucha paciencia para quienes, insisto, van a transitar por aquí. Y serán los próximos minutos cuando llegue esta grúa y pueda retirar esta unidad recolectora de basura. Por lo pronto, Anita, así las cosas ya lo habíamos dicho en este perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. Perfecto, Carlos. Cualquier cosa estaremos de regreso contigo más adelante. Lleguemos al pendiente, Anita. Buenos días. Buen día. Regresamos a las calles contigo, Carlos Tejeda. La actualización sobre este caos vehicular ahí en Periférico. También Ramón Ramírez, pero iniciamos contigo, Carlos. Adelante. Anita, ¿qué tal? Nuevamente muy buenos días. Ya lo has dicho, caos, caos vial derivado de este percance de tránsito que se registra sobre Avenida Río Becerra y Periférico, en donde, pues ya lo decíamos, una unidad recolectora de basura se queda sin frenos y termina atravesado, ocupando dos carriles de los tres que comprende justamente el bloque de carriles centrales de Periférico con dirección hacia el sur. Observamos en la imagen de mi compañero Héctor Reina todos estos vehículos que están transitando a vuelta de rueda. Ya nada más para que te des una idea, mi querida Anita. Desde Avenida Constituyentes hasta este punto, el tráfico a vuelta de rueda. ¿Qué pueden hacer nuestros amigos autolistas quienes quieran evitarse los contratiempos derivados de este percance? Bueno, pues hay que desviarse para todos aquellos que se acaban de incorporar de Avenida Constituyentes hacia Periférico. Pueden transitar por viaducto Miguel Alemán para posteriormente incorporarse a Avenida Revolución y así continuar su marcha hasta la zona sur de la capital. Insisto, para aquellos que quieran, pues evitarse todas estas complicaciones derivado de este percance. Lo que nos han dicho, Anita, es que ya viene en camino una grúa MAC de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Desafortunadamente, pues se ha encontrado con tráfico y esto pues ha impedido que llegue pues de manera pronta. Sin embargo, ya está muy cerca y bueno, pues obviamente va a llevar algunos minutos realizar todas las maniobras para enganchar esta unidad recolectora de basura que está totalmente cargada y finalmente retirarla de esta vialidad. El operador de esta unidad de carga de aproximadamente 28 años de edad se encuentra a bordo de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detenido. Será llevado ante la instancia correspondiente para que termine las sanciones a aplicar. Por lo pronto, insistir con este tema complicadísima, la circulación sobre periférico con dirección hacia el sur derivado de este accidente de tránsito. Por lo pronto, Anita, así las cosas, ya lo decíamos desde la Alcaldía Álvaro Obregón. Bueno, pues seguiremos al pendiente. Si usted va a circular por esta zona, pues tómenlo en cuenta. Está el caos vial. Gracias, señor Tejeda. Nos vemos más adelante. Buenos días, Anita. Regresamos contigo, Carlos Tejeda. Más información sobre este tráiler descompuesto y en periférico. Adelante, buenos días nuevamente. Anita, ¿qué tal? Pues la buena noticia es que ha llegado una grúa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la cual los elementos de justamente esta corporación policíaca están realizando ya las maniobras para enganchar a esta unidad recolectora de basura con aproximadamente cinco toneladas de desperdicios, que bueno, pues ya lo habíamos señalado en enlaces previos. Se quedó sin frenos y terminó en el bloque de carriles centrales, generando una importante afectación vehicular. Serán los próximos diez quizá minutos cuando terminen las maniobras para retirar esta pesada unidad y justo en ese momento se reabran los dos carriles que se encuentran inhabilitados en este momento derivado de este incidente de tránsito. Mucha paciencia insistir con este tema del caos que se ha generado derivado de esta situación, porque ya no es desde constituyentes, sino nos dicen que incluso desde Ejército Nacional ya tenemos importantísimas afectaciones vehiculares derivado de que este vehículo se quedó sin frenos y terminó aquí en el bloque de carriles centrales. La alternativa vial en este momento, mi querida Anita, podría ser, ya lo habíamos señalado, Avenida Revolución o en su defecto transitar por el segundo piso de periférico para que puedan superar este punto en tanto terminan las maniobras para retirar a esta pesada unidad. Para insistir, aproximadamente 10 minutos van a concluir con las maniobras y en ese momento se reabrirán los dos carriles que se encuentran en este momento inhabilitados. Por lo pronto, así las cosas en esta zona de la colonia Sacramento perteneciente a la alcaldía Álvaro Obregón. Bueno, estaremos pendientes. Gracias, Carlos. Seguimos aquí al pendiente. Muy buenos días. Buen día. Vámonos de nuevo. Cuenta contigo, Carlos Tejeda. Una más información de este tráiler. Adelante. Lili, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues la buena noticia es que luego de escasos 15 minutos de maniobras realizadas por elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se ha logrado ya retirar esta unidad recolectora de basura que estaba ahí atravesada en los carriles centrales de periférico. Por supuesto que sigue habiendo remanentes por todo este tiempo que estuvo esta unidad pues varada en ese sitio. Más de una hora se permaneció en el lugar debido a que pues se demoró un poco en llegar la grúa. Por fortuna, insistir, ya lo han retirado y será en los próximos minutos cuando esta unidad recolectora de basura sea trasladada hacia una zona en donde pues en primera instancia no estorbe y lo vemos justamente en la imagen de mi compañero Héctor Reina. Se llevan ya esta unidad recolectora de basura hacia un lugar donde no esté estorbando y ya serán las autoridades encargadas de sancionar al conductor responsable de los daños provocados por supuesto en el camellón y en parte de la banqueta que se encuentra en este sitio. Por fortuna ya está liberado, mucha paciencia porque sí tenemos remanentes pero poco a poco va a empezar a fluir más rápido todo el tráfico en esta zona. Así las cosas en esta colonia Sacramento perteneciente a la alcaldía Álvaro Obregón. Perfecto Carlos, muchísimas gracias. Como bien lo mencionas, un poquito de paciencia para que se vaya desahogando poco a poco la vialidad. Gracias Carlos. Muy buenos días.